Yo nunca pensé en esta vida Tanto dolor sufriría mi alma Que tanta hiel en mi corazón volcara Y que fueras tú quien mi corazón matara Ya no puedo más, ten piedad de mí Te lo pido por mi amor que nada vale Yo te amo y te amaré toda la vida Estando mi corazón sin vida Como tú bien lo sabes Porque tú sin piedad lo traicionaste Música Estando mi corazón sin vida Como tú bien lo sabes Porque tú sin piedad lo traicionaste Música 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 Música